Este fin de semana se dio un nuevo tiroteo con muertos en los Estados Unidos y van, bueno, y van muchísimos. Estamos hablando ahora de Memphis en Tennessee, lamentablemente en un espacio recreativo. Hubo un tiroteo en una fiesta durante la investigación. Nos enteramos de que hubo ocho víctimas en total y dos de ellas fallecieron en el lugar, dijo la policía de Memphis, en un comunicado que han publicado en la red social X. La policía había dicho anteriormente que 16 personas recibieron disparos. Uno de los heridos permanece en estado crítico, mientras que otro ha sido dado de alta, dijo la policía. Se trataba de una fiesta de barrio que se celebraba sin permiso, dijo la policía. A esta fiesta asistieron entre 200 y 300 personas. Este tema que está súper instalado en la agenda política de los Estados Unidos, sobre todo de cara a la campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden, sigue causando estragos. Ustedes que nos siguen, saben que permanentemente, día a día, semana a semana, les estamos contando acerca de estas situaciones. En este caso fue en Memphis y han fallecido dos personas. ¡Gracias!